...bueno pues hemos venido hasta Castelnobo... ...hasta esta localidad de la comarca del Bajón Martín... ...que como otras muchas de nuestro territorio... ...también están disfrutando y divirtiéndose... ...con las fiestas de verano... ...nos acompaña el alcalde de la localidad... ...José Miguel Esteluelas... ...alcalde, muy buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...bueno, tarde magnífica para disfrutar... ...de uno de los actos me imagino más populares... ...y con que la gente me imagino se divertirá más... ...que son las carrozas... ...sí, sí, es uno de los actos que más gente atrae... ...y que más gente disfruta ¿no?... ...aquí cada uno... ...y la mayoría suelen ser casi de última hora... ...de fuera alguna que va un poco más preparada... ...a última hora, pues venga, nos disbrazamos y salimos... ...y bueno, bien, el caso es participar ¿no?... ...es la temporada del año que más gente hay en el pueblo... ...es cuando coinciden, sobre todo estos 3-4 días de las fiestas... ...van viniendo la gente más escalonada... ...pero estos 3-4 días cuando se juntan todos, todos los foraneos... ...los que tienen casa, que se traen amigos... ...que bueno, que no fallan ningún año... ...y gente nueva que todos los años, pues nos vienen a visitar... ...a disfrutarla con nosotros. Bueno, pues ya empiezan a animarse las calles de Castelnuo... ...para este desfile de carrozas... ...nos hemos encontrado aquí con una familia de los Picapiedra... ...además, perfectamente... ...vestidos de la familia de los... ...Castelpiedra... ...en este caso Castelpiedra... ...Castelpiedra, como de toda vida... ...¿cómo se os ha ocurrido la idea?... ...pues porque tenemos una abuela de 95 y es la abuela Picapiedra... ...y decimos todos a una, vamos con ella... ...y se ha vestido también... ...¿y Pablo?... ...el Pablo que se nos fue de fiestas ayer y no se ha levantado... ...y el Pedro lo tenemos pero de mal humor... ...como es un pueblo pequeño pues todos aquí juntos a pasarlo bien. Y nos hemos encontrado con una familia llegada desde México... ...buenas tardes... Buenas tardes... ...manita... ¡Ándale! Bueno, ¿cómo se os ocurrió la idea de vestiros a usanza mexicana? Pues ya hace días que vamos dándole vueltas de que van a ir las carrozas... ...entonces querían aprovechar algunas cosas que teníamos y tal... ...al final nos decidimos por estos... ...y como tenemos auténticos trajes... ...estos son mayas, estos que veis son mexicanas mayas... ...que de México hemos aprovechado los trajes que teníamos... ...a los chicos los hemos montado de los otros... ...y un homenaje a México. De carroza va de Egipto... ...y claro, como pasamos por la calle Barranco... ...pues vamos del Barranco al Nilo... ...son muy apañadas las señoras de aquí... ...y todas han decidido ir este año de Egiptoías... ...bueno, y hace cuatro o cinco años... ...bueno, casi siempre lo hacen... ...pero cuatro o cinco años que participo yo... ...pues lo hacen con mucha ilusión... ...y los trajes son espectaculares. ...pues lo hacen con mucha oci ...como de Egiptoías.